Buenas tardes, con su permiso, Presidenta. Veo que la oposición al PRI, Morena, PT y sus aliados están muy preocupados por Alejandro Moreno. Lo que sí les puedo decir es que lo que está haciendo la gobernadora Laida Sanzores es a toda vista ilegal. El que esté en su programa semanal, dando a conocer audios que fueron sustraídos ilegalmente, genera un tema de un uso desmedido de la fuerza pública y de las instituciones encargadas de administrar la justicia. El ver cómo hicieron el cateo en el cual el fiscal Renato Sales está presente, también es una clara violación a la integridad y pone en riesgo la vida tanto de Alejandro Moreno como de sus familiares. Reprobamos en el PRI que la gobernadora Laida Sanzores utilice la fuerza pública y las instituciones encargadas de administrar justicia para realizar un montaje mediático y una persecución política, violando los derechos fundamentales de nuestro presidente nacional y, como lo dije, poniendo en riesgo la integridad y seguridad tanto de él como de su familia. La violencia ejercida, el uso mediático, la filtración de videos y la intervención del aparato estatal nos confirman que se trata de una venganza política. El tratamiento que las autoridades de Campeche dan al tema delata la intención de generar un espectáculo. La Fiscalía viola todos los principios constitucionales del debido proceso y se pone al servicio de los intereses de la señora Laida Sanzores. No pasa desapercibido para este grupo parlamentario que estas actitudes tiránicas y despóticas también son usadas contra otros opositores al régimen. A estos acontecimientos se suman las filtraciones ilegales que cada semana realiza la gobernadora de Campeche que claramente constituyen una violación a la ley. ¿Cómo las obtuvo? ¿Por qué no las puso a disposición de la autoridad? ¿Por qué las manipula? ¿Por qué sabiendo que son ilegales se convierte en cómplice de la delincuencia? ¿Por qué algún día Laida Sanzores y Renato Sales tendrán que explicar todo esto a la ley y a la sociedad? El espionaje es una de las actividades más condenables porque invade la intimidad y permite el uso manipulado y fuera de contexto de materiales ilegales. El ejercicio del poder es para servir a todos los mexicanos y debe hacer que prevalezca la legalidad en todo proceso. Con el nuevo gobierno, Campeche vive una parálisis en su desarrollo. No hay obra pública. El turismo bajó, la inseguridad crece, los homicidios aumentan y se divide y encona la sociedad del Estado. Y termino diciéndoles algo a la gente de Moreno. Laida Sanzores ganó con un tercio de la población. En el 2024 no va a tener el control del Congreso. Y ahí es donde va a empezar a tener que demostrar lo que está haciendo. Muchas gracias. Gracias.